¡Vamos a la fiesta patronal! ¡Medio año! ¡En honor a San Juan Bautista! ¡Patrón de Chigirip, Chuta Alcacamarca! ¡Este domingo, dos! ¡Dos de febrero! ¡En el top progreso, Chigirip, con gigantesca programación! ¡Brindis de honor! ¡Rico almuerzo, cuy con papa! ¡Chicharrón con mote! ¡Tamales! ¡Humitas! ¡Y mucho más! Y a las tres de la tarde, baile general al compás de... ¡Santo Tomás de febrero! ¡La banda típica! ¡Santo Tomás de Cuterbo! ¡Con su director, Wilfredo Díaz Zárate! ¡Habrán sorteos, premios y muchas sorpresas! ¡Los esperamos! ¡Este domingo, dos! ¡Dos de febrero! ¡En el Club Progreso, Chigirip, Manzana M, lote veintiuno! Urbanización Virgen de Rosario, San Martín de Forres, Altura, Juana diecinueve, Avenida Los Alizos. ¡Invitamos a los paisanos chigiripanos y cajamarquinos! ¡No faltan!